El año que termina ha sido muy especial para nosotros y nosotras. Y es que ha sido en 2012 cuando hemos dejado atrás la prisión. Todos hemos vivido el amargor de la cárcel y una parte de nosotros y nosotras ha quedado allí dentro. Ahora en la calle queremos aportar nuestro granito de arena para atraer a quien está en la cárcel o en el exilio. La política penitenciaria en general, aún más acentuada en el caso de las y los presos políticos vascos, supone un complejo sistema que busca incidir en el carácter y personalidad de las y los presos. A ello hay que sumarle los objetivos políticos de un sistema carcelario respecto a aquellos que han sido encarcelados por motivos políticos. Por ello, a las y los presos políticos vascos se les aplica una política penitenciaria especial y diferenciada. Se penaliza la militancia política, el pensamiento crítico, el hacer frente al pisoteo, la solidaridad o la actividad política. Una política penitenciaria que no busque la resocialización, sino acabar con la militancia. La de las y los presos, así como la de aquellos que siguen militando en el exterior. La de las y los presos, así como la de las y los presos, así como la de las y los presos. Nola saldu, berroin minutuko bizita bat egiteko, 2 mila kilometro egin beharrizatea. Gara iberri bat azidugu euskal herrian. Urtetako gatazka sufrimendu eta zapalkuntza egoera irauli eta justizaren eta eskatasunaren gainean ereikitako baka egoera bat erdiasteko urratxak egiten ari gara. Baina gaur gaurkos, alde batetik emandako urratxa usartek, mespretsua eta itxikeria izan dituzte erantzun bakar. Preso en talleslearen egoera da horren ispilu. Apenes adatu baita esken urtetan. Derezos humanos fundamentales son vulnerados diariamente en prisión. Euskinez de semana, os familiares e amigos se teñen que enfrentar al risco de la dispersión. En moitos casos, sufriendo accidentes. Escuchamos una y otra vez que os presos deben cumplir sus condenas. Pero, mientras tanto, os crímenes de Estado cuentan con total impunidad. Acaso non hai condenas para os responsables de los 10.000 casos de tortura habidos en este país? Los torturadores y los que han llevado a cabo la guerra sucia están indultados. Las muertes ocasionadas por la dispersión no merecen un perdón. ¿Quién va a responder por las ilegalizaciones, el cierre de periódicos y medios de comunicación, la violencia policial o por todas las vulneraciones de los derechos civiles y políticos? Sufrimento azkoren lekuko izan gara azken urteotan. Eta izaten adigara hora indikere. Kuk ez ditugu beguiak izten, dertatu den guztiaren aurrean. Baina, konpomideak den ontzat izan behar du onura garria. Gataskaren garaiak atzean utzita, datosenak soluzio urteak izatea nahi genuke. Gataskaren ondorioi osotasunean egin barzai aurre. Eta konpomide prozesu bati, dagoskion neurriak, norabide horretan, erabaki eta hartu behar dira. Eta erabaki hori nartean egon behar dute Euskal Preso eta Ieslari politikoi dagoskionak. Konpomide prozesuaren logikan, espetxetan eta Iesean dauden Euskalunak herrirako bidea hartu behar dute. Bai alabai. Orida gure ustez, prozesu demokrátuak daucan geltoki eta kobat. Eta izan, dengatzen eta ikuskia beraak duzutu behar dute. Apoi duzu dutea. Eta erabak. 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 Es un paso importante para la construcción de la solución y la paz. Por ello, consideramos que esos pasos deben producirse cuanto antes, liberando a las y los presos gravemente enfermos, desactivando las medidas que permiten la aplicación de facto de la cadena perpetua y trasladando a las y los presos vascos a las prisiones de Euskaderria. Horíe correla, urtaria en Amabian, Bilbo en Eringo den herrimovilización Olo Correan, y la historia de Euskaderia, y la historia de Euskaderia,